La anécdota que marcó en el pasado una parte importante para mí, y yo creo que para Gatos, es el día que le ganamos a Duendes en la última jugada con una patada de como de 45 metros. Terminamos ganando y si no metía íbamos a terminar perdiendo por un punto. Y digamos que fue un momento muy bonito, incluso hay jugadores de nosotros haciendo acá memoria que terminaron llorando el partido, porque empezamos cómodos el partido y al final del partido ellos terminaron votando dos veces, el partido se iba ahí un penalti, otro penalti y la diferencia era un punto. Bueno, me acuerdo que tuvimos un penalti como dos o tres minutos antes y yo no he decidido patear, sino que vamos al line out y perdemos la pelota en el line. Y después recuerdo que como en la mitad de la cancha recuperamos la pelota, hay algo, hay algo, y quedamos como a 45 metros de los palos y era la última, decidimos pedir palos y ahí terminó metiendo, o sea, fue como un momento de silencio, incluso hasta que el árbitro suena el silbato hubo un silencio ahí sepulcral.